Y el balón lo tiene Velázquez, le abre para Perujo, arraja Julián, la termina perdiendo, se escapa afuera y late grande Lo hace rápidamente por el fase, rebota en el futbolista de San Rita, increíble lo que hace Perujo Y va saliendo, y sale Velázquez, y la tranca de esos, tranca Borba, busca Batolago Y va a parar eso, y está el gol, y me paro, y está el primero, y está ¡Gol! 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 ¡Gaza! ¡Golazo más River! Y el destino claro, el destino claro, Matías Areza Un pase bárbaro de Borbas, el error en la salida Y allí estaba Matías, para tocarla con la parte interna de su botín derecho Para colocarla sobre el parante zurdo Mirá, quiero cantillo, lo decíamos hace un rato Recuerden la película de Rocky, lo dan palo Parecía el ruso El equipo de Cerritos, Piña por acá, Piña por allá Pero allá apareció Y un golpe de knockout bárbaro ¿Qué tuvo Arezzo? El Rocky, que tiene Gustavo, el Chavo Díaz Esta tarde en el zaronde Para despertar los gritos Ya en el comienzo del casuro De los hinchas de River que ganan 1-0 Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo La presiona él, la recupera él y después Borbas Con un pase espectacular, rápido, presiona alto La primera que puede tener River presionando arriba La logra Leite, la deja pasar por abajo de sus pies Como en el cuarto gol del Manchester United Pero esta vez para zafar de la posición adelantada Y salvando toda la distancia Pasanero que me mira, obvio Pero termina definiendo muy bien Arezzo Con el Pein Peine A la derecha 1-0 Pero gana River y volvemos a sentir el gol en un estadio Sí señor, volvió el gol al zaronde Y volvió el grito de gol con público Y lo hizo, ¿quién no? ¿Quién va a ser? Matías Arezzo después de recuperarla, de lucharla De ganarla y de definir Casi que no se puso nervioso Pelota a un lado, dejó desparramado el arquero Y pone el primero Lo gana River, 1-0 Piñas van, piñas vienen Y Arezzo se entretiene Espectacular muchachos Espectacular Arezzo Un golpe de knockout Lo escucho, a ver, ahí